Una inversión de más de 5.000 millones de pesos se propone hacer en Colombia el Banco Español BBVA solo en instituciones educativas, otorgando becas de estudio, entregando kits escolares y la construcción de centros de estudio de adecuación de núcleos educativos. Jorge Hernández, gerente regional de la institución bancaria, dijo que la palabra Adelante, como eslogan de la entidad, es un compromiso ineludible en contribuir al desarrollo y progreso de la región, y queremos empezar por el Colegio Agropecuario de Acacías. Esto hace parte de un programa de responsabilidad social corporativa que tiene el BBVA a nivel mundial, donde reparte parte de sus utilidades entre los niños más necesitados. El mensaje del Banco Español con su vinculación en la parte educativa en Colombia es la contribución en la parte cultural para llegar hasta los sitios más remotos de la educación agropecuaria y en su propio hábitat, para evitar la deserción campesina hacia los centros poblados. Nosotros lo que queremos es dar un mensaje de ser cada día mejores, de estudiar cada día más para poder progresar, para poder hacer de Colombia un gran país. Y BBVA lo que quiere es dar un mensaje a la gente, de ver que hay oportunidades, de que podemos ir cada día más adelante y ser mejores. El Banco BBVA lleva cuatro meses de vinculación en la ciudad de Acacías y para llevar a cabo su plan de ayudas educativas, ha estado en permanente comunicación con la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Educación, de los cuales ha recibido un total respaldo a la gestión. Es un balance muy positivo, tenemos que son 500 kits escolares que fueron entregados el día de hoy, son 500 personas, estudiantes, que van a tener medios para poder seguirse capacitando y así llegar a un mejor entendimiento de todas las enseñanzas que les entregan acá en este colegio. Creo que es un balance positivo y esperamos que la empresa privada y el sistema bancario siga colaborando con la comunidad estudiantil acacireña. 500 kits educativos para igual número de niños de bajos recursos económicos de la ciudad de Acacías y que adelantan sus estudios en el Colegio Departamental Agropecuario en la vereda San José, es un claro indicativo de querer sacar adelante la educación en un gesto que agradecen los padres de familia y también el municipio a través de la Secretaría de Educación. Me parece un aporte muy importante, muy importante que este reconocido banco a nivel nacional e internacional ha hecho con esta comunidad educativa, especialmente con la del sector rural, que haya aportado 500 kits para niños de bajos recursos económicos. De verdad que es un gran apoyo para estas familias que hoy por hoy no habían podido conseguir la totalidad de los útiles escolares de sus hijos. De verdad que los niños que tengo en mi institución son niños que necesitaban ese kit escolar para que puedan desarrollar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Estamos muy contentos porque Dios a través del Banco BBVA nos haya bendecido con este kit. El eje principal para que escogieran nuestra institución fue nuestro alcalde, el doctor Arsenio Vargas y aprovecho para darle las gracias por ese detalle tan bonito con nuestra institución. La rectora del colegio agradeció públicamente al Banco BBVA este aporte tan significativo pero también llamó la atención de la empresa privada para que sigan su ejemplo que solo va en beneficio de la educación de la niñez en nuestra ciudad.